Toda la información, acá se viene el Liverpool, el centro, gol, 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 el Liverpool, Federico Martínez, el centro al corazón del área, golpe de cabeza, bajo, letal, sin asuntos quedó Kevin Dawson, que intentó una rápida reacción, pero estuvo demasiado solo, y la definición fue exquisita, para el número 7, Federico Martínez, que no perdona, y que pone en ventaja, lo pone en ganancia el negro de cuchilla, 14 minutos del primer tiempo, Liverpool 1, Peñarol 0, gol, 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 gol el palo derecho de Kevin Dawson, quizás algo reticente también el arquero carbonero, notable el el cabezazo de Federico Martínez y bueno, es lo justo, ¿no? La verdad que el partido pedía el 1-0 para Liverpool, apareció Federico Martínez Fútbol por Carve Viene por la pelota Liverpool el centro, el segundo palo ¡Gol! ¡Gol! Fernández, Fernández, Sebastián Fernández, gol de Liverpool, en el segundo palo, en palomita Sebastián Fernández Papelito marca el segundo otra vez por derecha, otra vez rápido, en velocidad en el minuto 40, viene otra vez a fondo Liverpool el centro de derecha el golpe de cabeza de Sebastián Fernández para poner el segundo gol Liverpool 2 Peñarol 0 Golazo de Cololo y otra vez por la derecha otra vez Martirena otra vez Liverpool ese callejón Peñarol no se dio cuenta que ese callejón es todo el Liverpool lo ha ganado desde el minuto 1 hasta el minuto 41 todo el Liverpool notable el centro y el cabezazo el gesto técnico de Sebastián Fernández es exquisito una palomita espectacular cabezazo y adentro el palo derecho de Kevin Dawson y otra vez otra vez Sebastián Fernández y esa sana costumbre que tiene y que tanto siente de jugar bien los partidos importantes y de convertirle a Peñarol Fútbol por Carve bueno eh Kevin Dawson manda la pelota arriba Peña a Maximo Alonso Alonso que intentaba mandar la pelota para Torres Torres le pide compañía a su compañero la pelota la tiene el golero Liverpool Lentinelli que recupere la pelota Torres quiere que lo acompañe el más en ofensiva Lentinelli que manda la pelota sobre la mitad del terreno de juego dejan para que venga Agustín Canovio Canovio que toca para el canario Álvarez Martínez por derecha se mete en terreno de Liverpool viene le toca la pelota afuera era Giovanni González finalmente que iba por el balón le tocaron la pelota afuera saque de manos que rápidamente hace Giovanni González que deja para Canovio ataca Peñarol viene Canovio frena maga toca espera compañía viene para Torres saca a Liverpool defiende Liverpool intenta ahora armar el contragolpe rápido Papelito Fernández que deja rápidamente la pelota para izquierda corre por el balón allí Federico Martínez ataca el equipo de Liverpool dejan para Al Almedina le pegó gol 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 de Liverpool a Al Almedina a Al Almedina le puso contra el palo rebotó el balón en un hombre de Peñarol que intentó trabar el remate se va contra el palo no llega Dawson aumenta diferencia a Liverpool que cuando llega a fondo la hace realmente muy bien no puede Peñarol en zona defensiva a Al Almedina Federico Martínez Sebastián Fernández lo enloquecen lo enloquecen a los carboneros saca tres tres de diferencia a Liverpool 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 3 Peñarol 0 gol gol de Cololo bueno la verdad es que es un recital de Liverpool un recital ya es 3 por 0 frente a Peñarol un resultado que los más hinchas de Liverpool no pueden creerlo y acá la definición de Al Almedina fue excepcional el número 10 la paró remató con un poquito de ayuda contra el palo derecho de Kevin Dawson un gol sensacional en un momento increíble que pone en el tercero un gol de 10 Fútbol por Carve la pelota que va en zona ataque para Peñarol pero en largo corre Canovio rebota el nombre Liverpool va a sacar Canovio el saque de manos en zona ofensiva está ganando Liverpool Liverpool 3 Peñarol 0 en Belvedere gana el equipo locatario toca la pelota allí Giovanni González Giovanni González que deja para Musto viene por la pelota Peñarol viene para Agustín Canovio manda al centro viene Peñarol defiende Liverpool saca la pelota el equipo pero otra vez la recoge sobre la mitad del terreno de juego allí el equipo de Peñarol dejan para Cari Cajelmacher Cajelmacher que toca para Giovanni González la pelota en la mitad del terreno de juego Liverpool que ahora se repliega en zona defensiva para buscar el contragolpe en velocidad tiene la pelota Peñarol con terreno va Giovanni González dejan para Facundo Torre va para Canovio se viene Peñarol Canovio al base al medio penal 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 para Peñarol penal 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 para Peñarol lo derribaron a Torre se metió el corazón del área correcto Tojiche nada para decir penal para Peñarol que puede descontar y que buena esa sociedad de Peñarol por ejemplo buscó dos tres paredes cuando ingresa además Facundo Torre al área es fauleado y está bien yo no creo que haya sido la molestación como pide a un futbolista carbonero el propio de Torres está bien pitado el penal no vi tarjeta amarilla no debió ser tarjeta amarilla para el futbolista negra y azul atentos con esta jugada minuto 13 del segundo tiempo Pablo Cepelini le va a pegar el penal allí el árbitro del partido el señor Esteban Tojich que habla con el golero Sebastián Lentinelli Peñarol va por el descuento gana Liverpool 3 a 0 pero la tiene Cepelini en el punto penal busca el descuento el carbonero 13 minutos tenemos de esta segunda parte va el Cepelini en casi 14 va Peñarol por el descuento esto es Carve a ver que pasa con esta pelota Peñarol se quiere meter en partido Liverpool quiere darle otro cachetazo al carbonero penal para Peñarol Cepelini y gol de Peñarol Pablo Cepelini le pegó con calidad le pegó con clase mandó la pelota al fondo de la red arenga a sus compañeros lo quiere meter en partido sabe que tiene tiempo sabe que tiene reloj para seguir peleando Peñarol descuenta el carbonero descuenta Peñarol gana Liverpool ahora pero 3 a 1 golazo de Cololo lo que hay que decir es que fue muy bien pateado el penal Cepelini lo patea muy bien lo hizo de forma genial al palo izquierdo se tira además el portero y no llegó Lentinelli además que iba al otro palo lo engaña muy bien lo patea muy bien Cepelini y coloca a Peñarol en partido creo que el dato es este es un gol de Peñarol pero lo coloca en partido es un 3-1 está a dos goles Peñarol claro tiene una cuenta regresiva le quedan 30 minutos bueno fútbol por Carve 20-9-0-8 11-36 gol le peñarol le peñarol le peñarol Agustín Álvarez el canario Agustín Álvarez Martínez controló hizo un rodeo y en el aire tocó la pelota para mandarla contra el palo lo pone en partido el carbonero descuenta Peñarol se pone a un gol Peñarol va minuto 20 del segundo tiempo lindo gol pero más que nada importante para Peñarol que se mete en partido gol del canario que descuenta 3-2 gana Liverpool gol golazo de Cololo que golazo que golazo del canagol además el gesto técnico primero con el con el pecho el amortigua el se da el pase para que la gente lo entienda es un gol de unas características sobre todo como la forma en que pone el pecho es aquel de River aquel de Enzo contra Polonia un gol inolvidable el pecho del canario Álvarez Martínez espectacular la asistencia que bien que remata después bueno es otra cosa el partido Peñarol pierde 2-3 ahora pero está a un solo gol y a esta hora minuto 22 del segundo tiempo es más que Liverpool Le pega la pelota Dávila Botín Zurdo rastrero al primer palo saca Fernández a media viene Peñarol intenta Liverpool robó la pelota Liverpool se viene Pérez tocó rápido para que venga corriendo a velocidad Fabricio Díaz este para Chacón arma el contragolpe el equipo Liverpool frena frena ahora el equipo Liverpool pierde la pelota recupera bien Peñarol está fundido Sebastián Fernández en la cancha está en el piso ahora se para la pelota la tiene Peñarol va Giovanni por derecha va Giovanni penal 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 para Peñarol penal 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 para Peñarol penal para Peñarol lo derribaron a Giovanni González lo derribaron a Giovanni González fue para el área lo derribaron penal para Peñarol minuto 46 50 tiene Peñarol la posibilidad del empate después del penal le voy a preguntar a Jera si la falta porque estoy un poquito más lejos es de Lucas Lemos el número 26 y si está amonestado yo tengo la duda porque si está amonestado esta falta me parece que debió ser tarjeta amarilla y si esto fuera debió irse el ensaguero de Liverpool señoras señores penal para Peñarol va a ir nuevamente Cepelini va Cepelini mano a mano con Lentinelli lo ganaba Liverpool 3 a 0 lo emparejo Peñarol están 3 a 2 47 minutos y medio del segundo tiempo Cepelini va por el empate esto es Carve no se mueva no se mueva por favor le pido va Peñarol Lentinelli quiere ser la figura Cepelini lo quiere empatar Cepelini gol de Peñarol gol de Peñarol de Peñarol de Peñarol Cepelini 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 lo empató Peñarol lo empató Peñarol gol de Penal Pablo Cepelini Pablo Cepelini código Penal lo empata el Carbonero lo perdía 3 a 0 lo empató 3 a 3 golazo de Cololo determinante Cepelini porque anota el primero y hasta acá el más reciente para Peñarol pone el primero pone el tercero muy bien pateado espero hasta el final tanto él como Lentinelli en esa duda y en esa cuestión bastante psicológica termina ganando otra vez el número 8 de Peñarol bien pateado adentro bueno Peñarol perdía 0-3 ahora 3 a 3 Fútbol por Carve